La verdad que muy contentos. Nosotros desde el mes de mediados de enero que estamos organizando este gran acto que fue el arribo de Sergio Massa a la provincia de Santa Fe, más precisamente a la ciudad de Santa Fe para lo que fue el lanzamiento de las candidaturas tanto de Fernando Fleitas a precandidato de intendente por el Frente Renovador y Diego Deano también precandidato de intendente por el Frente Renovador en una interna que van a disputar en la ciudad de Santa Fe. Bueno, el orador, uno de los oradores principales, Sergio Massa, como referente también y apoyando a los candidatos santafesinos tuvo mucha repercusión. Sí, la verdad que para nosotros fue muy importante el respaldo de Sergio tanto para los candidatos a intendente de la ciudad de Santa Fe como para Oscar Cachimartínez como candidato gobernador. Además, en la antesala de lo que fue el acto hubo un encuentro entre Sergio Massa y todos los dirigentes de cada uno de los distritos de la provincia de Santa Fe que estamos trabajando con Oscar Martínez, en donde nos dio el respaldo público a cada uno de nosotros y bueno, pudimos hacer una sesión de fotos y charlar un poco con él, ¿no? Matías, como referente de la política en nuestra localidad participando de este acto tan importante, ¿cuáles fueron los temas que más resonaron en la oratoria de los referentes? Bueno, uno de los temas que más resonó fue la inseguridad, sobre todo también porque hay que ponerse en contexto, estábamos en la ciudad de Santa Fe, es uno de los... Más allá de que la inseguridad es un problema a nivel país, en la ciudad de Santa Fe y particularmente en la provincia de Santa Fe, con los dos centros urbanos más grandes, Rosario y Santa Fe, la inseguridad es uno de los temas más ágidos y seguramente va a ser el punto clave de la campaña electoral que se avecina. No obstante ello, también se habló mucho de la inflación y de la renovación en la política. Esos fueron los tres puntos, podríamos decir, centrales de los ejes tanto de Sergio Massa como de Oscar Martínez. ¿De qué manera vienen trabajando, digamos, en la provincia con Oscar Martínez, el equipo de trabajo de él específicamente? Bueno, nosotros desde hace cuatro años estamos trabajando con representación en la Cámara de Diputados, tanto con Germán Carof y con Darío Vega y con Oscar Martínez en la Cámara de Diputados de la Nación y venimos presentando propuestas en todos los ámbitos. Desde nuestro espacio hemos impulsado muchas propuestas en el área de seguridad y también hemos discutido, tanto en la Cámara de Diputados de la provincia como en la Nación, propuestas que tengan que ver también con el reajuste en el impuesto a las ganancias, que es otro de los problemas que nosotros planteamos y vemos muy palpable a nivel nacional. No obstante ello, nosotros planteamos un conjunto de propuestas que hacen al educativo, que hacen a la inserción de los chicos en los barrios con la escuela de doble jornada y también hemos planteado propuestas en el área de viviendas, que son para nosotros los puntos más importantes que consideramos en torno a la política provincial. ¿Le da más fuerza, más respaldo a ustedes esta avenida de masa también al día de ayer? Seguro, seguro. Para nosotros, nosotros ya lo sabíamos. Nosotros, a ver, Oscar es el primer diputado nacional que se suma al Frente Renovador que estaba dentro del kirchnerismo. Fue el primer diputado y fue el primer diputado del interior que se sumó al Frente Renovador. Con lo cual nosotros ya sabíamos el vínculo que existía entre Oscar y Sergio. De hecho, nosotros hemos asistido al municipio de Tigre en reiteradas ocasiones. Estuvimos en un pre-lanzamiento que hizo a fin de diciembre Sergio en el municipio de Tigre. Nosotros conocíamos muy bien el vínculo entre Oscar y Sergio. Lo que pasa es que siempre en la política provincial da lugar a que muchos operadores políticos están a la vuelta tratando de obtener algún rédito político de alguna situación trataban de instalar de que Sergio Massa no respaldaba a Cachi Martínez. Yo siempre digo que las personas no solamente hablan con sus palabras sino que fundamentalmente hablan con los hechos. Uno puede decir una cosa pero si no lo respalda con los hechos, en definitiva, está mintiendo. Y lo que ocurrió ayer fue un respaldo en los hechos muy fuerte de la candidatura a gobernador de Cachi Martínez por parte de Sergio Massa. Eso quedó clarísimo. Bueno, esta cuestión de caminar las calles como Oscar Martínez lo ha hecho y se ha notado por la convocatoria, digamos, importante que tuvo en el día de ayer. ¿Se puede transpolar a localidades más pequeñas? Por ejemplo, en el caso en particular de usted que se va seguramente a presentar aquí en nuestra localidad y caminar la calle porque eso es lo que exige la gente común del pueblo, el vecino. Bueno, la dinámica que Oscar le impone a sus campañas siempre son de recorrer los barrios y recorrer las ciudades del interior de la provincia. De hecho, aquí ha estado más de 10 oportunidades recorriendo la ciudad de San Carlos Centro. Nosotros en esta campaña particularmente vamos a adoptar la misma temática. Nosotros estamos convencidos que el recorrer los barrios, el conocer las realidades de cada uno de los puntos de la ciudad, independientemente de lo que planteamos, de que la ciudad de Santa Fe y la realidad de la ciudad de Santa Fe es distinta a la realidad de la ciudad de San Carlos Centro, nosotros vamos a trabajar de la misma manera porque formamos parte del mismo equipo de trabajo. Incluso nosotros cuando todo este grupo que hoy está trabajando en el Frente Renovador formó parte de la campaña del justicialismo en el año 2003. Y en esa campaña del año 2003 nosotros recorrimos barrio por barrio, hablamos con todas las personas, hicimos un trabajo social muy interesante que tal vez vamos a volver a exponer en esta campaña electoral. Gracias.